Este próximo sábado, en Abao, a las 16.45 horas, el Coruso recibe a Lourense Club de Fútbol, líder de la clasificación por méritos propios. El conjunto urensano no se lo pondrá fácil a un Coruso que saldrá a por todas. Bueno, Iago, últimamente estás teniendo minutos en partidos complicados y estás dando la cara, ¿no? Sí, bueno, estamos intentando hacer lo mejor posible cuando el míster me da minutos y a darlo todo. Y una vez que acabaste de juvenil, que hiciste una gran temporada el año pasado, avanzaste mucho, pero ahora te das de cuenta que al llegar al fútbol senior ya las ingestias mucho, ¿no? Sí, cambia muchas cosas. Ya lo primero el cuerpo y después la intensidad que le meten es mayor que la de juvenil. Pero tácticamente, incluso técnicamente, te das de cuenta que se juega a otra velocidad. Sí, claro. No es lo mismo juvenil que segunda red, ¿sabes? Entonces tienes que estar más rápido en todo. Pero tú, a título personal, a pesar de que vas teniendo minutos poco a poco, que no llevas jugado mucho, pero lo que llevas jugado lo estás haciendo bien, pero a título personal te das de cuenta que progresaste. Sí, muchísimo. Eso es lo importante. Sí, 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 muchísimo. Desde que empecé la pretemporada yo creo que empecé un poco flojo, pero fui mejorando poco a poco con la ayuda de mis compañeros y ahora me encuentro muy bien. El pasado domingo contra el Compostela merecimos mínimo un punto. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que hicimos un partido muy bueno y que deberíamos tener un punto, nos merecíamos. Pero, bueno, tuvimos un pequeño fallo y al final en esta categoría es lo que penaliza. Porque lo que acabas de hablar tú, por ejemplo, partidos que perdimos contra rivales que, bueno, si te ganan hay que respetarlos, pero que más bien perdíamos nosotros, no ganaban ellos. Yo creo que teníamos que tener mínimo tres puntos más en el casillero. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que perdimos algunos puntos en la temporada y, bueno, ahora estamos intentando remontarlos y a ver qué tal estos partidos. Porque el domingo no se visita el líder. Galando sería un espaldarazo enorme para ir después a jugar contra el favorito, ¿no? Sí, yo creo que le podemos acercar a Lorenza, al líder, y creo que después allí en Coruña vamos a hacerlo bastante bien. Bueno, Yago, muchas gracias por tus palabras y sigue así que, a pesar de no tener muchos minutos, vas por el buen camino. Muchas gracias, José. Bueno, Mister, el partido que jugamos el otro día en Santiago, ya somos mucho las personas en los medios de comunicación, la gente del deporte, que dicen que era un partido un empate. Sí, un partido donde hemos intentado minimizar lo que era el Compostela. Creo que hasta la acción nos ha salido a la perfección, pero sí que es cierto también que hay que ser realistas, que debemos mejorar en ataque. Por lo menos se dio otra imagen. Es que venimos convencidos de que estamos en el buen camino y que el domingo le podemos ganar al líder, así de claro. Por supuesto. El otro día, ante un equipo que aspira a estar arriba, creo que hicimos un muy buen partido. Bien, es cierto lo que he dicho, que nos ha faltado más en ataque, pero ya venimos haciendo cosas muy buenas ya desde hace mes y medio, dos meses, antes de que llegasen estos buenos resultados. Entonces tenemos que seguir, no dormimos, porque al final ganas dos, te metes ahí, pierdes dos, te metes un poco más abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener esta línea y la dinámica que venimos mostrando. Somos un equipo, somos un grupo, somos una pilla, un conjunto, todos juntos, ganamos y perdemos juntos. No se puede individualizar, pero hay una cosa muy importante que me gustaría destacar. Es un jugador de los más veteranos del equipo, Añón, y con su presencia ahora ya empieza a ser impresionante. Ah, y nos da la vida. Al final un jugador con la experiencia de David, que lo puedes utilizar para varias posiciones, que está conectado, que tiene gol, que te hace jugar, que te da esa pausa y sobre todo cuando te faltan gente de un perfil similar a él, como puede ser Barrera, como puede ser Mateo, pues un jugador como David y con la implicación que tiene, pues te da la vida. Mister, ¿tú cómo lo puedes interpretar, entender, o sea, más o menos analizar que nos falta ese pelín de suerte como tienen muchos equipos que todo le entra? Bueno, son dinámicas. Creo que esa suerte que no hemos tenido, pues quizás la hemos tenido el día del Covadonga. Al final, bueno, también la suerte hay que buscarla, ¿no? Si estás lejos de la portería rival, por mucha suerte que tengas, es complicado que marques. Y creo que el día de Covadonga sí que ellos quizás merecieron más, pero tuvimos esa suerte, esa moneda cayó para nuestro lado, cosas que en otros partidos no caen. Pues el día de Marino también, partido igualado, podía ser para un lado, podía ser para otro, cae para nuestro lado. Bueno, pues al final compensas un poco, pues ahora recuerdas los días de Aviles que marcas y al momento te marcan. El partido del Oviedo, que hemos estado bastante bien y al final lo pierdes. El día de Arrayo-Cantabria que para meter un gol tienes que finalizar cinco veces en la misma acción. Bueno, creo que al final de la temporada todo se compensa. Una cuestión importante es lo que dijo el otro día el entrenador de Compostela, Michel Alonso, que es una persona que sabe mucho de fútbol, es sensato, es honesto. Y dijo que, bueno, que sufrieron porque no esperaban ver a un Curuso con tanta posesión, un Curuso así. Eso es para aflicitar al cuerpo técnico. Yo creo en gran parte que la posesión estuvo por un igual o un poquito más nosotros, sin ser forosos. Si no, era un objetivo que teníamos que hacer y le dijimos a los jugadores que al final en porcentaje de posesión teníamos que estar, si queríamos ganar allí, teníamos que estar en un 50% por lo menos. Si no íbamos a sufrir, íbamos a pasar mal. Creo que en ese aspecto lo hemos hecho bien, pero al final nos han faltado los últimos metros o esa moneda que ellos, bueno, pues tiran una al área y son capaces de finalizar y nosotros pues no hemos sido capaces. Al final los partidos de esta liga se decantan por un detalle o por otro, el otro día cayó para ellos, pero creo que el nivel que hemos demostrado el otro día tenemos que mantenerlo. Y ya para financiar, míster, ¿qué Orense nos podemos encontrar en este próximo partido? Pues nos vamos a encontrar un Orense tremendamente duro, tremendamente competitivo, muy sólido, un poco o bastante similar al que nos hemos encontrado en Copa Federación. que maneja muchos recursos, que está siempre estable, que es muy difícil ya no meterle mano, sino desestabilizarlo. Entonces va a ser un partido, difícil son todos, pero quizás este sea duro, duro. Gracias, míster, y mucha suerte, y estos tres puntos se antojan interesantes e importantes. Muchas gracias.